Hola amigos, estamos aquí bien contentos, estamos aquí en Aguizample Store, vente Carlitos, estamos aquí en Aguizample Store, ya saben su amigo Luis Aguilar Carlos, no es Messi mi tocayo, tecladista, ídolo José Luis Mata, tecladista de los Jaguarú de Ángel Venegas y pues es un grupo, el único, el último que nos faltaba de toda la esfera de los mejores tecladistas, de los mejores grupos tropicales que hay en el país, así es que bien contentos porque Jaguarú ya está con nosotros. Aquí pues agradeciendo, aquí a mi buen amigo Luis Aguilar, estamos aquí en Aguizample Store y poniéndonos a la vanguardia, nos hacía falta, que parece que ya todos los grupos hoy en día lo usan, hicimos esta adquisición de un Key Station 88, M-Audio, controlador, el iPad 2017 de Apple, una base Ultimate para el controlador y la base Hércules del iPad, igual agradeciendo a nuestro amigo Carlos Belmex porque nos hizo el favor de hacer la edición de los sonidos que usamos en esta agrupación. Bueno amigos, ya estamos a sus órdenes, ya están en trabajos de edición como hicimos aquí a nuestros amigos de Jaguarú, también se amplió, entonces pues bueno, estamos a sus órdenes y muy agradecido aquí con José Luis, que nos hizo el favor de confiar en nosotros. Ya saben, y ustedes, ¿para cuándo? No, porque el patrón ya llegó, Jaguarú.